Más información www.máscara.com en la ciudad de Guadalupe Dice mi casan. La misma ilegal, entonces vaya a la oferta. Dame la licencia, dame la licencia. Son una de las delitos de trabajo. Viene la olma, ¿cómo se mueve ya, Fron? ¿Cómo se mueve? Esa, Fron, vando a la bala. Vando a la bala, 6 minutos. Vando a la bala, 7 minutos. ¿Qué te nerva? Vamos a la piscata. Ahí se lo está grabando con un saludo. Los ladrones no salen. Los ladrones no salen. Es el choque salen. Ya, tengo que ver. Espésame. Espésame. Más labores de ustedes. Más labores de ustedes. Más labores de ustedes. Me llamaron a ningún ladrón. Vamos, vamos. Ridículo. Más labores de ustedes. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.